¡Suscríbete! No sé si voy a jugar todo el juego, espero que sí Y si sí, me comprometo a editar esto Y a subirlo, pase lo que pase Juegue como juegue, así que familia Muchísimas gracias y de verdad es un placer Estar aquí de nuevo y bienvenidos a otro día de partido ¿Vas a estrenar? Voy a estrenar Andan frescos, güey ¿Esteología? Sí Saludos, bro Hola familia Como les platicaba La verdad es que llevaba varios partidos Medio mal, ya empezaba a venir el otro Portero y como que ya empezaba a sentir la presión Pero dije bueno A fin de cuentas hay que jugar Y la única manera en la que se pueden salir De estos baches es jugando Tratando hacer las cosas bien, los detalles Hacerlos bien, no querer Se alocar, pero Los pequeños pases, los pequeños saques Todo lo que toque, hacerlo bien Vale cabrón, no Empezaba el partido con esta, con este despeje largo Donde ahí cometo el error bien tonto De voltearme Nunca dejen la pelota hacia atrás Este es un consejo muy básico No sé por qué cometí esa gozada Pero bueno, nunca pierdan de vista el balón Y ahí lo hice Digo, al fin de cuentas no había nada de presión Y no pasaba nada Pero no lo hagan Y empezando el partido Viene esta jugada que parece fácil Que lo único que tengo que salir es salir a reventar Se la doy al delantero Y gol Fue como el séptimo Partido consecutivo Que me comía gol Gol tras gol Y este delantero era una estupidez Porque solo tenía que lanzarla larga Larga Y ya Viene la pelota botando La mido bien Justo está fuera del área Ahorita veremos la repetición Quiero despejarla suavecito Y literal se la puse al delantero Miren, viene bota Y para no pegarle en la cara Pase al delantero Se la doy, le cae Pum Solo Le meto un error Pues un poco estúpido Pero bueno, a fin de cuentas Un error El partido sigue Pues saben Después de cometer un error Lo primero que hay que hacer Es levantar la cabeza Levantar los hombros Y listo Seguir jugando Porque el partido sigue Y tú no te vas a salir Viene este tiro Que la verdad No me quedó muy claro Si iba afuera o no Así que decidí recostar Me botó medio curioso Pero bueno Chance me la pude haber quedado Les digo, la confianza No estaba al mil Pero ahí andábamos Se fue a tiro de esquina Sin más En esta jugada El delantero Que ellos tenían En el medio centro Era muy muy bueno Donde se llevó Como a tres de mis defensas Me la apunteó Y bueno Me la dio a los brazos Ahí todo el mundo Andaba bien acelerado Y pido calma Estamos a cometer Muchísimas Pero muchísimas faltas Por esa zona Yo creo que Ser más y más valiente A la hora de salir A la hora de colocarme Pero bueno Eso con los juegos Lo iré retomando ¿No? Bueno Algo que con la práctica No he perdido aún Son los despejes Que la verdad Es que Mi desplazamiento Con el pie Desde Marset Ha mejorado mucho Y eso sí Lo mantuve bien Como les dije Muchas y muchas faltas De estas Donde en esta jugada No se termina de ver Pero mi lateral Uno de mis mejores amigos Que ha salido mucho En estos videos Jerónimo Sánchez Jerónimo me mete Un severo zape En la cara Mira ¡Pum! Tremenda cacheta Que me dio Este Chocamos La verdad Es que me cubrió muy bien Y agarré la bola Al final Este Listo Pero estuvo La neta Buen sambombazo Nos empezaron a atacar La neta Tenía buenos jugadores Su centro delantero Era bastante bueno Y su contención La verdad La movía muy Pero muy chingón Y justamente Ese delantero Que es el 17 En este tiro de esquina Creo que es mío Porque la verdad Va al área chica Pero salta Un chingo No le da Pero salta La verdad Es que muy muy bien Como O sea Tiene complexión De delantero Centro Y la verdad Es que yo creo Que debía haber salido Ahí tengo que animarme más Irlo mejorando Otra vez Poco a poco Después en esta jugada Donde le bota Medio curioso Al portero Un tiro de larga distancia Empatamos el partido Y bueno Ya mi error Estaba Aunque se ha empatado Ya mi chamba Era hacer que no me metieran Más goles Y nos empezaron a atacar Nos empezaron a atacar Nos empezaron a atacar Pero bueno Tranquilo Ahí no pasó No pasó A más en esa jugada Creo que ese es un buen Bueno casi un buen Este saque de volea Ahí hay que seguirlos practicando Tengo que jugar más seguido La verdad lo extraño En esta jugada Es un contragolpe Donde como podremos observar En unos segundos Le cae muy bien a su delantero La agarra bien de volea Y bueno me cae a mí Creo que la amortiguo muy bien Y me la quedo Muy bien Ahorita vamos la repetición Pero creo que mi recorrido es bueno Me planto bien Y me la quedo Salgo Salgo Bueno no No salgo Hasta ya me comí la finta Pero hago una buena finta Y decido salir en corto Así es Después viene un tiro libre Que como saben Algo que me cuesta mucho trabajo Que tengo que mejorar Es que me muevo mucho del lado Es decir Cuando O sea Va a ser el tiro libre Ahí me tengo que plantar Y no tratar de adivinar Creo que ahí lo hago bien O sea Me espero Me espero Me espero Me espero Me espero Veo que va hacia allá Y no La voló Y la verdad es que Poquito más Hubo un par de jugadas Que ahí la atacó bien extraño La bola La verdad es que nada bien Les recomiendo no hacer eso Técnica de la pala chavos Recogemos Y listo Tú ahora te tiras al suelo Empieza el segundo tiempo Y conforme va avanzando el tiempo Esto se empieza a poner más caliente Más interesante Va uno a uno Y la verdad es que Los otros El otro equipo Lo hacía bastante bien Atacaba muy bien Por la banda izquierda Y bueno en este tiro Simplemente me cae a las manos Ahí si recojo bien la bola Con el estómago Y pum Nos vamos al suelo Para meterle calma Ahí puse la cámara Medio extraño Creo que en una de las siguientes tomas Ya como que la medio acomodo Salgo jugando Me parece que medio precipitado Pero bien Pero poco tiempo después Viene El segundo gol Del Hottenham Vamos carajo Tremendo gol de Iker Un tiro cruzado Así que Nos íbamos Dos a uno Pero El vasco de gama Nos iba a dejar Morir Y nos empiezan A atacar Constantemente Después en esta jugada La verdad es que Es algo fatal En vez de recostar Como persona Y portero normal Me da hueva Malamente Nada más como que Meto las manos Y la amortivo Pero no carajo Hay que recostar Y quedársela bien Como buen portero Como portero decente Que somos Entonces hay que mejorarlo Después salimos jugando Mi lateral se equivoca Y luego Nos empiezan a atacar En el mano a mano Me la cruzan Y La verdad estuvo Bastante cerca Pero luego viene Esta jugada Que me gustó mucho Una de mis intervenciones Favoritas del partido Que me la cruzan Recuesto bien Y listo Sale la bola Ahí la vamos a ver Con más detenimiento A mi me gustó mucho La parada La verdad me trajo Mucha confianza Vamos bajo el centro De gravedad Y pum Con los dedos De la mano Recuesto Y listo Ahí celebramos La primera atajada Importante Del encuentro Nos seguían atacando Especialmente Por la banda derecha Porque tenían Un muy buen extremo Pero sin más En esa Me la desvía mi defensa Y uh uh Ya saben Cuando se te para el corazón Por unos segundos Pero bueno No fue gol En este tipo de juegos Donde Están atacando Constantemente Y especialmente Seguro si han jugado Y han empatado Me entenderán Que van empate O van ganando O van perdiendo Y están encima El otro equipo encima Uno como portero Tiene que mantener La conversación La concentración Porque si no La única jugada Que te toca Si no estás Completamente concentrado Estoy seguro Que la vas a cagar Listo que te metas En el juego Que hables Que hables Que hables Justo en el medio tiempo Jero Que es uno de mis mejores Amigos El de la cacheta Me dijo Wey Habla 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 Necesito ese Picho de regreso Y empecé a hablar Y me empecé a concentrar Más Es un buen tip La verdad A mí me funciona Mucho No viene este tiro Que uy Wey Este la verdad Como que se me movió La amortiguo bien Pero no sé si vieron Alguna vez Algún error De Moisés Muñoz Que justo haciendo eso La mete el solo Sentía que me pasaba eso Pero al final La amortigué bien A dos tiempos Y me la quedé Después 3-1 Buen gol Buen gol Y bueno Ya íbamos 3-1 Ya como que el equipo Empezaba a perder fuerzas Era finales del juego El juego cada vez Se calentaba más Había más faltas Había más patadas Miren este tiro libre Donde Ahí doy un paso a la derecha Pero bueno En esta jugada que viene Lamentablemente No se va a ver bien Porque la tapa El palo Pero es un mano a mano Que saco muy bien Con mi pierna derecha Ahorita vamos a ver la repetición Como salgo a chicarle Inmediatamente Cuando veo que el jugador Está solo contra mí Ahorita vamos a ver Creo que eso lo hice bastante bien La recibe el jugador Pum 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 Dos aplausos Me abro completamente mi arco Y con el pie derecho La saco Me parece que fue una buena intervención Que también me vino bien Para confianza Para terminar el juego Hubo una patadita ahí De un amigo mío Se armaron medio los cates Le sacaron roja Pero bueno Al final Toqué en fútbol O todo debería quedar en fútbol Y listo Le piso una disculpa Te levantas Y ya está Ahí yo estaba diciendo vaya Porque carajo Ya llevaba rato sin jugar bien Sin hacer buenas intervenciones Y este segundo tiempo Me sentí muy bien Así que familia Muchísimas gracias Por estar por acá No saben cómo lo agradezco De verdad Los extrañaron Una barbaridad Por favor Si tienen alguna pregunta Déjenmela aquí Porque voy a estar haciendo Algunos videos Respondiendo a sus preguntas En formato shorts Como tiktok tipo Así que nada familia Gracias Gracias Por favor déjenmelo en los comentarios Qué cosas les gustaría ver Tengo muchas ideas Para porterología Y ahora la neta Es que quiero empezar A implementarlas pronto Les mando un abrazo enorme Me llamo Rodolfo Pichardini Me pueden encontrar también En Spotify Porque tengo un podcast Que se llama Inconformes Podcast Los veo ahí Suscríbanse por favor Así que sin más Yo soy Rodolfo Pichardini Y nos estamos viendo En cabrón Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video